También te escribí una carta ¿Quieres que te la lea? Sí, muestra A veces solo pensar Que siempre fuiste a mi camino Pudiste conocer la mejor opresión mía Imagina de orgullo y felicidad el estar contigo Te veo en cada noche que sale a la luna En cada letra de cada canción que escucho Creo que me estoy enamorando de ti Creo que con lo que viste hoy Realmente me traje loco Muy loco Hey hermano, al principio pillaste las fotos de esta Sofía en el MySpace Las que tenía como un vestido rojo cuando estábamos en fraudes Joa brother, no tienes derecho a decir una verga Si la última vez que estábamos parcheando tú de la nata desapareciste O sea, ¿qué es eso? Hermano, pues yo qué culpa Joa Mariquel, solamente espero que porque esta vez en tu casa no vuelva a hacer ese mismo chiste Porque joa, si no ni más Hermano, entonces al fin vienen las amigas de Ramón Joa, sí San, creo que sí Este mamá es mi hijo que estudia en psicología y en la libre Hermano, pero las que esas son puras locas, en serio Joa, puras locas, pero Locas y todo, pero tú tienes que hacer algo hoy Al menos sacar una a bailar o algo así Joa, también se está pequito muy bien, en serio Ay, hijo de puta No, 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 no Ajá, ¿y el trago de bienvenida? Anika, Culel y Zaheli, ¿y tus amigas qué? Ahorita bien Mira Pero kid El- Si no es algo que sabe en mi visual, voy. Deja su casa sana así de fácil. Pues la verdad, ya siempre tengo que me la cuidar. Realmente casi nunca hago esto. De hecho... Una vez pusieron el intro de Shrek a todo Timbala y eso fue súper raro. ¿Y entonces qué haces acá? Pues la verdad es que yo no quería poner mi casa y los pelotas te me iban a convenciéndome. No creas, yo tampoco quería venir. El trabajo me tiene mamada y pues mis amigas me convencieron. ¿Y tú estudias con ellas? No, soy amiga de Dorado. Es como que estar aquí es casualidad. Mucho gusto, teniendo todo. Valentín Echeverría, el placer es mío. Igualmente. Me iba a decir que se hubiera un comentario de cómo. ¿De qué es? Se llama Esquillaki. Me lo dejaron de San Andrés. Me desolía más barato allá. ¿Y tú ahí no vas a San Andrés? O sea, ¿cómo es eso? No, este, me lo mandaron de San Andrés porque familia es de allá, entonces, pues por eso. ¿Pero tú conoces? No, gracias. Mira, esta foto que viene aquí entre la que toma está súper linda. Me la sumaba a un amigo. ¿Tú me podrías pasar su correo para en algún momento poder pedirle el favor? Sí, claro. Y me pasé casi toda la tomada contigo acá afuera. ¿Te dice cómo se hubiera con una tono de amor? Lo fue. ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Valentina! Ajá, ¿y tú para dónde vas? Bueno, ella me está esperando y la va a venir a que se acuerda. ¡Hola! ¡Valentina, muévete, Eche, que la boca no está esperando acá! ¿Cuál es la necesidad de gritar, Eche? Disculpa, me tengo que ir. Me he ganado conocerte, me llamas. Bueno. Ya te había visto. Sí, claro. Vamos. Vamos. Por aquí solía caminar cuando era pequeña con mi abuela. Es de las calles más bonitas de la ciudad. Ay, pero más lindas que yo. Siempre eres tan egocéntrico. Pues, disculpa, perdón. Es tu primera cita, ¿cierto? Por desgracias mía, sí. Se nota. Pero, los llorados, ¿haz algún advice? ¿En serio? Sí, ¿cómo ven? ¿Son para mí? No, pues, son para los tipos de esquí. ¡No para los tipos de esquí! Gracias. Vamos. Por favor. ¿Qué es tanto para la cita? Puedo hacer peor. Me gusta mucho pasar la tarde contigo. Sí. Nunca me había... Bueno, hace mucho no me sentía. Vamos. Vamos. No me carta. No me gusta. No. No me encanta. ¡Gracias! ¡Gracias! Y por fin comprendí Que la vida es más linda Cuando estás tú cerquita Cuando te veo sonreír No, no puedo negarte amor Que estoy loco por ti Contigo, contigo, contigo Solo quiero estar Y ver la luna sobre el mar Te esperaré hasta el final Contigo, contigo, contigo Solo quiero estar Aunque sea un ratito Aunque no vuelvas como No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Contigo, contigo, contigo Contigo, contigo Solo quiero estar Y ver la luna sobre el mar Y ver la luna sobre el mar Te esperaré hasta el final Contigo, contigo, contigo Solo quiero estar Aunque sea un ratito Aunque no vuelvas como Aunque no vuelvas como Aunque no vuelvas como ¿Vale? ¿Vale? Quiero ver la luna sobre el mar No, no, no No... O sea, marica, mírala Esa mujer es hermosa Oh, brother Casi que no lo sé Si te la paras hablando de esa verga casi que todo el día Pues sí, bro, no sé Estaba pensando en hacerle algo Para que ella superara lo especial que es para mí Joder, estaría maquia Pero solamente te diré algo Le estás pidiendo consejos de amor Al que nunca ha tenido novia Joder, no sé Grabate una porno y se la mandas No, pues si tienes razón, la verdad Le vas a grabar una porno No, ok, deja la maricada Tú sabes que sí No, pues deja la maricada Joder, tanto mensaje que te mandes con esa vieja No, 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 pero escúchame, escúchame Mira lo que estoy pensando Estoy pensando como Poner las fotos que hemos tenido O algunos videos Y hacerle una recopilación y mostrarlo con nuestros amigos Mano, yo te apoyo Tú me dices con qué te ayudo y eso va Sí, bro, igual esta semana voy a empezar a ver Cómo hacer ese detalle para ella Porque de verdad quiero que ella sepa lo especial que es para mí Dale papi, eso va Aquí estamos para la piscina Sí, sí, dale Yo voy para la piscina un rato entonces Llegas allá y me cago Ella dale moral Tú me avisas y yo te caigo Eso va hermano, dale Dale papi No, mira la marica, eso lo traímos para que se olvide de leer y andar viendo un fotog-denguacón a eso Che. ¡Hue puta vida! Oye, párate, cara de verga, te traigo un paquete y trajera y andas con pura maricada. Aquí entonces, si tanto te molesto, no hablo de esta montaña. Ah, cara de verga, che, te cola y quede. Esteban, ¿qué haces acá? No sé, solo sabía que tenía que venir a verte. ¿Estás borracho? No es la primera vez que me deje así. Que ya se te olvidó cómo te mordí el cuello de esa y no te gustaba. Esto no debería estar pasando. Mejor... Mejor vete antes de que pase... Antes de que... Antes de que... No debería estar aquí. Se nos sienta a ver a la verga. Hola amor, ¿cómo estás? ¿En qué andas? Aquí trabajando en lo de la empresa de mi mamá. Pero si es de la empresa, tu mamá no debería hacerlo alguien que sepa. Amor, yo sé, soy un profesional. Ya. En fin, ¿qué tienes para esta semana? Hasta el momento nada. ¿Para dónde me vas a llevar? Pues es una sorpresa. Bueno, porque entiendo, porque en esos días he estado muy distante. La verdad es que he estado trabajando mucho con la empresa de mi mamá. Y... Tú también has estado un poco distante últimamente. Tú sabes. Tu problemas con mi papá, que se la pasa molesto y todo eso. Igualmente solo pasaba saludarte. Mi papá estaba abajo esperándome en el carro. Entonces, nos vemos esta semana, ¿sí? Sí, nos vemos. A ver. Chao, papi. Chao. 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 Hola, Camilo, ¿qué más? Claro, ya todo listo. Ya la gente está. El sonido listo. Ya solamente falta que lleguemos en el bar. Listo, perfecto. Entonces, déjame terminar con los últimos preparativos del video. Yo me escondo aquí en el cuarto. Salud con las flores. Entonces, ya. Dale moral, papá esa. Le te reciben un siguiente disconлетido. Juntos. Ciudad están en el bar. También, ya está en el bar. Yo tengo ellos y les听o muy bien. Vamos a escuchar. He dicho aquí el error no hay otro. Deja심 verlo или perderla a la utopera. No leES más verlo, esocula eso y la verdad la aud Andreipada. No leES más tenerlo. No leES más verlo. No leES más verlo. ¿Alawo? ¿Camilo? ¿Pasó algo? Listo eh, estoy en cinco, estoy en cinco Disculpa eh, me tengo que ir Nos vamos tarde, ¿si? Bien Oye Si Te amo Ya llegué, ¿qué pasó? Ya llegué, ¿qué pasó? ¿Tú qué hacer aquí? ¿Y? Yo Valentina Esa monta que de marica Esa monta que de marica Merga Hay huevos tarde, vía marica Entonces si le gustó el video Valentina Valentina, ¿tú no aprendes o qué es la vaina? Y ahora es como tú me estás pagando ¿En serio Valentina? Es reciente, pero por favor, por favor Es una ex hace mucho tiempo Pero escúchame, te lo pensaba decir, pensaba acabar las cosas No pues gracias, gracias por acabar las cosas Gracias por haber terminado con esto En serio, que excelente persona eres Valentina Eres genial Me encantas ¿Sabes qué? Siempre es la misma mierda contigo No sabes cómo son las cosas y te pones a inventar Es que eres un egocéntrico de mierda Sí Porque cuando las cosas no son como tú dices Ay, ahí sí te indignas Por eso es que pasan las cosas y yo me meto con alguien es por eso Me tienes mamada Es que siempre tiene que ser como tú dices ¡Hue puta Valentina! ¡Tú te estás escuchando! ¡Te estás escuchando en serio! ¡Ay, me haces el favor y no me gritas! ¿Sabes qué Valentina? Dejamos esto así Vete de aquí, dejamos esto así ya Yo te quiero ver más ¿En serio? Sí 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 Vas a dejar las cosas aquí te laves ¡Perfecto! Tranquilo ¡Deja! ¡Deja! ¡Shh! Deja Vas a referir tu huevo ante las cosas que vivimos ¿Está bien? ¡Listo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya dijiste que se acabaran las cosas! ¡Vete! ¡Vete de aquí entonces! ¡Me largo de esta mierda entonces! ¡No quiero saber más de ti! ¡No quiero saber más de ti! Déjame amarte Y poder sentir tus labios Otra vez Usarme en tus brazos Y sentir que me ahogo en tu piel Y sentir que me ahogo en tu piel Déjame ver tus ojos Mi alma y mi cuerpo Mi alma y mi cuerpo Te querrán otra vez Y aunque no lo haya dicho Yo te pertenezco Y siempre es tuya Yo seré 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 Yo seré